En tu barrio, esta iniciativa que lleva adelante el programa y que cuenta fundamentalmente con la colaboración de todos ustedes. Hace algún tiempo, en una convocatoria que hicimos, los consultábamos acerca de las acciones que se estaban llevando adelante en su barrio por pequeñas organizaciones, grupos de vecinos, inclusive por una sola persona. Vamos entonces a utilizar todo ese material que hemos solicitado de ustedes para visitar diferentes barrios de Montevideo, a los que allí viven, qué cosas están orgullosos. Hoy estamos, se lo preguntamos primero que nada a Federica, para que nos cuente ella dónde está y qué espera encontrar allí. Buen día, Federica. Hola, Leo, muy buenos días. Este es el primer barrio que visitamos, es un barrio muy emblemático de nuestras ciudades, el barrio de Colón. Hace algunas semanas, nada más, uno de los integrantes de una asociación, que ahora les vamos a contar de qué se trata, nos llamaba a contarnos, los vecinos nos reunimos por una muy buena causa. En Colón hay un teatro de verano que sufrió un proceso de deterioro y estos vecinos se han reunido a sacarlo adelante. Y hoy en día, este teatro de verano, como ustedes me ven acá, que no es solamente alucinante en su estructura, sino también en su entorno, porque está, incerto, en el Monte de la Francesa, y hay muchísimo barrio y una vegetación realmente muy, muy linda. Se reunieron para sacar este teatro adelante. Y hoy en día es una realidad. Se hacen muchísimas manifestaciones artísticas y espectáculos en el teatro, pero creo que no soy yo la que les tengo que contar la verdadera historia, el verdadero cuento y cómo termina, sino los verdaderos protagonistas del cuento. Así que, vemos a ver qué nos cuentan. En el año 1974, se inicia la construcción del Teatro de Verano de Colón, en el Monte de la Francesa. Diez años después, comienzan a registrarse los primeros espectáculos, como los radioteatros y el famoso pesebre viviente de Colón, que aún hoy se celebra. Si bien existen pocos datos históricos sobre su evolución, se sabe que poco a poco el teatro va sufriendo un proceso de deterioro. Este teatro, si bien tiene una estructura muy sólida, muy bien realizada, sin embargo, la falta de mantenimiento, el hecho de que por mucho tiempo no se realizaran actividades, motivó que se fuera dañando. La Intendencia de Montevideo decreta su demolición por considerarlo peligroso para realizar espectáculos. Se concluye que el teatro corre peligro de derrumbe. Ocurría que el escenario se había deteriorado. como los radioteatros por costumbre de la esperanza en 0.15ают por considerarlo. El Archibgen ballajebrahim